Compartimos otros hechos registrados este fin de semana, un señor de 78 años quien manejaba su carro bajo los efectos del alcohol resultó ileso luego de estrellarse contra la parte trasera de un furgón. Veamos este y otros hechos registrados el fin de semana. De milagros, el conductor de este carro, identificado como Douglas García de 78 años, resultó ileso después que estrelló el auto contra las llantas traseras de un furgón en el kilómetro 23 carretera sur. El anciano conducía bajo los efectos de licor. Venía lenta la fila y el señor se abrió todo y venía rápido para arriba y se estrelló en las llantas del furgón. Afortunadamente no pasó a más. No, gracias a Dios no, pues el señor tiene golpes leves, pero el carro sí está terminado. Yo venía en la curva normal y de pronto vi que el trailer se me cerró, muy al carril contrario, donde venía yo, cuando sentí fue el golpe nada más. ¿Una tomadita usted, no? Me tomó unos traíditos, dos traíditos nada más, pero tranquilo, sin ningún problema. ¿Cuál es el señor? Me tomé un café, Douglas García García. ¿Hacia dónde se dirigía? A San Marcos. Cruz Roja Nicaragüense llegó al lugar para atender la emergencia. Afortunadamente el adulto de la tercera edad no ameritó ser trasladado a un centro hospitalario. Él está estable, no presenta ningún trauma, traumas ni heridas, ni contusiones en su cuerpo. Él se encuentra estable. La responsabilidad de los conductores la determinará la policía de tránsito.